4 1 3 4 4 5 6 7 9 10 8 10 10 10 11 12 11 12 13 13 14 15 Ya chequeamos todos los exámenes y mira, Chari está en esta hora. Bueno, te felicito, abuelo. Chari, cuídate mucho. Espero verte por aquí pronto. Chari, me vas a tener que escuchar. O sea que ese era todo el misterio. Ah, Chari, o sea que por eso es que estabas protegiendo al hombre ese, al tipo ese, Chari. Que no solo te abandonó, sino que encima te freñó, Chari. ¿Y cuándo me lo pensabas decir? ¿Cuándo? Cuando yo no podía esconder más la barriga. Claro que te lo iba a decir, pero ¿cómo quieres que hable contigo si estás tan bravo siempre? Lo único que haces es hablarme así, grisado. ¿Qué quieres que haga, Chari? ¿Qué quieres que te haga? ¡A que me ría! Ya, Roque, por favor. Con lo que tienes ya es suficiente, vale. Chari, ¿por qué me haces esto? Es que te fallé. ¿Por qué me vienes ahora con esto, Chari? Ya, Roque, por favor, déjala tranquila, ¿sí? Y deja que todo un asunto de mujeres... ¡¿Qué mujeres dije a Carrizo?! No se trata nada más que de una muchachita malcriada que cree que sabe todo. Y con armarle ese aspecto roco no vas a ganar nada. Así que, por favor, vete. Yo me la llevo para su casa. ¿De cuál casa me hablas? ¿Ah? ¡Del rancho ese que le armó a ese tipo! ¡De esa mugre! La llevas a mi casa. ¡A mi casa! ¿Está claro? Pues hablamos, Chari. A buena hora vino ese manganzón a fregarte la vida. ¡Ay, Chari! Rico no respeta a pobre. Siento mucho que lo hayas tenido que aprender así, a la mala y con llanto. ¡Chari! 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 La noche se robó la pepa de la enfermería, ¿verdad? Es que esa es una rolista, era un cuadrogadista, pana. Y ya no sabes con quién se metió. Ay, yo no sé. Yo tengo que recordarlo todo. ¿Qué? ¿Qué es usted? Sí, después. Y dando la vida. Ya está. Los ojos se le ven más bonitos. ¿Qué es usted? ¿Dónde empezó todo esto, Dios mío? ¿Empezó qué? Ay, yo tengo que recordarlo. Tengo que recordarlo. Tengo que recordarlo. Tengo que ir más atrás del día en que Roque me encontró. No necesito saber qué pasó y necesito saberlo ya. Porque todos los días están lloviendo sobre mí más acusaciones y yo no sé cómo defenderme. Tengo que recordarlo y no sé cómo tenemos que recordarlo. Tengo que recordarlo. Tengo que recordarlo, Cristina. ¿Tú sabes qué me pone muy triste? ¿Tú conoces a tu hermano? Precisamente, precisamente porque lo conozco. Es que yo sé que él no es así y me duele verlo tan cambiado. Él no es ese ogro que es ahora, él está así desde que... ¿Desde que qué, Chari? ¿Desde que qué? ¿Qué ibas a decir? ¿Desde que se enamoró de María Ruiz? ¿De la delincuente esa? Ella no es ninguna delincuente y tampoco es María Ruiz. Es María de las Cascadas. Chari, ya deja de ser tan inocente, ¿vale? ¿Cuándo te vas a dar cuenta de la clase de persona que es la mujercita esa? Debería pudrirse en la cárcel. Pero bueno, Vaniva, ¿qué ha hecho ella para que tú la odies tanto? Me robó el amor de tu papá. Eso fue lo que me hizo. Porque antes de que ella llegara, papá me amaba. Tú sabes, el tipo de ración que tenía morro que yo. Pero llegó ella, se atravesó con sus maldades y tu papá me echó a un lado. No hables así, Vaniva, por favor. No hables mal de ella. Tú no te das cuenta que María es mi amiga. No a la amiga, Chari. ¿Cuál amiga? Y desde que llegó ella es que tu papá se puso así. Antes nosotros teníamos un roque feliz, un roque contento todo el día. Y ahorita tenemos un intolerante, amargado. Es culpa de ella, es culpa de María Ruiz, Chari. Por favor. Chari, 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 Chari. ¿Papá? Menos mal que no está. Tenía miedo de encontrármelo. Está tan bravo conmigo. Ay, Dios mío. ¿Qué es, Chari? ¿Por qué me haces esto? Oye, ¿qué te fallé? ¿Por qué me vienes ahora con esto, Chari? Me ha pasado cosas tristes. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué haces tú aquí, Félix? ¡Párate! 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 Dale gente, dale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Eso es, eso es. Dale, dale. ¿Qué están pasando aquí? Suéltalo, suéltalo. Está bueno. Aquí tiene a su basura. Si lo que quería era mandar a mi investigar, ha debido mandar un hombre de verdad en nuestra basura, que intentó abusar de mi hija. Tranquilo, tranquilo. Este no era el plan. Un poco tarde ya para aclararlo, si te vuelvo a ver cerca de mi hijo, te mato. Cerca de mi hijo y te mato. Escúchame bien. Ya no quiero su trabajo. Gracias por nada. Basura. Jairo, Jairo. Ten un baño y un reconstituyente. Abue, me hace. No. 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 Mañana, mañana será otro día, mi niña, te lo prometo. Hola, Amalia. Hola, ¿cómo sigue tu hermano? Bien. Bueno, él... Igual. Él está igual. Igual. Bueno, bueno. Gracias. Bueno, y... Qué lámpara. Yo quería que nos viéramos esta noche. ¿Sabes, mami? Nos estamos viendo, ¿no? Sí. Sí, nos estamos viendo. Pero yo quería que capaz nos viéramos, o sea, tú y yo... ¿Y Sebastián? ¿Cómo sigue? ¿Qué piensas? ¿Sabes qué? Yo estuve con él hoy en la tarde. Y él estuvo a puntico de reaccionar. Tanto así que me mencionó a Chari. Chari. Doctor Blair. Doctor Blair. Doctor J. Hamilton. Doctor J. Hamilton. Doctor J. Hamilton. O sea, debe ser una mujer muy importante para él, ¿no? Pero eso me parece buenísimo, guacho. Lo que quiere decir es que está puntico para recobrar tu memoria. ¿Está puntico? A puntico, sí. ¿Y le dijiste a tu papá? ¿Don Cayo? Sí, Migdalia. Puedes irte hasta mañana. ¿Seguro que no necesita más nada? ¿Quiere que le sirva un trago? Don Cayo, yo quería decirle que yo lamento mucho todo esto por lo que usted está pasando. Y que yo entiendo su dolor. Sé algo en lo que yo lo pueda ayudar. No sé. ¿Sabes? Yo llevo muchos años trabajando para usted. Y, bueno, aunque le confieso que en muchas ocasiones he estado a punto de renunciar. Bueno, porque a veces usted es tan, tan estricto, que me hace sentir que... ¿Y por qué no lo has hecho, Migdalia? ¿Que te ha detenido? Disculpe, ¿cómo dijo? Que si has pensado varias veces en renunciar, ¿por qué no lo has hecho? ¿Que te ha detenido? Sí, papá. Sí. Bueno, ¿no se lo piensas decir? No, no, no. Bueno, tú sabrás. Aunque yo te voy a decir algo, Pancho. Yo veo a tu papá muy preocupado. Sí. No te imaginas. Y, bueno, yo creo que saber que Sebastián dijo algo, pues... Eso lo puede ayudar a sentirse un poquito mejor, ¿no crees tú? Sí. Ah, sí, ¿no? No sé. Lo que pasa es que... A mi papá no le gusta mucho la idea de Sebastián en la Gran Sabana. A ver, se contrarió mucho. Y no te voy a contar cómo se puso cuando supo que él estaba allá por Chari. Por la muchacha. Así que mi hermano está comprometido con Paola. Él se iba a casar con Paola. Y mi papá ya se veía haciendo negocio con los vecinos. Su... Ay, pero, guacho. Mira, ya los matrimonios por conveniencia no existen. Eso era la edad media. Convénceme. Convéncelo. Convéncelo a él. No, que se convence él mismo. Ver al muchacho ahí tirado de una cama llamando a la otra muchacha, tú me dirás si no se preguntará. Oye, sí. Imagínate, tú se vas a poner a esa relación. Sí, no me parece. Yo te entiendo, yo te entiendo. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que yo no sé por qué mi hermano se vino de la gran sabana. Según Renato, él le contó que mi hermano estaba inmensamente feliz allá. Y que no se iba a ir de ahí. ¿Quién no? Se iba a venir para acá por ningún motivo, por ninguna razón. Claro, claro, guacho. Es que tiene que ser como tú dices, ¿no? Alguna razón tiene que tener para dejar todo atrás y venirse así. O sea, es como raro, ¿verdad? Muy raro. Y a lo mejor esa razón es lo que no lo deja despertar. Y si has pensado tantas veces en renunciar porque nunca lo has hecho en Italia, ¿qué te ha detenido? Porque con todo y lo estricto que es usted, hay una parte suya que yo admiro mucho. ¿Ah, sí? ¿Y cuál será esa parte? Es la que tiene que ver con su familia, con sus hijos, con el padre abnegado y amoroso que es usted. ¿Sabe? Mi abuelita siempre decía que un buen padre es un buen hombre. Y bueno, es por eso que siempre decido seguir trabajando para ese buen hombre que es usted, don Cal. ¿Y por qué yo no me siento buen padre cuando tengo a mi hijo en terapia intensiva debatiéndose entre la vida y la muerte? ¿Por qué si yo soy tan buen padre me siento como uno inútil aquí sin poder hacer nada por él? Déjele eso a Dios, don Callo. Pero eso sí, con mucha fe. Mire, usted es un hombre bueno, un hombre recto, sin pasajes oscuros en su vida y eso Dios lo premia. Él lo va a ayudar. Que se lo digo yo, mire, Dios no lo va a abandonar. Así va a ser. Y bueno, permiso. Buenas noches. Italia. Dígame. ¿Tú tienes hijos? No, señor. Aún no he tenido la dicha. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando para mí? Diez años, señor. Diez años. Y en diez años, nunca te había preguntado si tenías hijos. Aún así, a ti te parece que soy un buen jefe. Aún así, señor. Buenas noches. Diez años. Diez años. Diez años. Diez años. ¡Buen talento! ¡Buen talento! ¡Buen talento! ¡Buen talento! ¡Buen talento! Diez años, cayó Gabaldón. Diez años desde que me enterraste en esta selva. ¿Por qué estoy cansado? Vamos a llegar a la desgracia. Ven. Ven, descansamos aquí un ratito, ven. Ven. Siéntate. Mira, mira, lo que pasa es que, bueno, papi, no hay que buscarle sin ayudar. Está bien bonito. Con muchas flores, ¿sabes? Toma. Para que tú y yo vivamos tranquilos, minutos. Papi, y mi mamí va a venir a vivir con nosotros. Yo te expliqué que, bueno, que mami ahora, mami está en el cielo. Pero que yo sé que, de donde esté, ella nos está acompañando. ¿Y por qué no nos vamos a vivir con ella en el cielo también? Juro aquí ante Dios y ante mi hija que te voy a cobrar la muerte de mi esposa y el dolor de mi niña. Te lo juro, nunca lloré ahora todo. Quiero que lo hayas disfrutado. Porque lo que te espera ahora es un infierno. ¿Y ahora? ¿Estás bien, Chari? ¿Me sientes, Jairo? Pero el señor sabe que me debe muchas. Y que me va a poner donde es. Para darte en la madre. En la madre te voy a dar. Y así sea. ¿Y eso? El último favor. Bueno, mi hermano, ¿y entonces? Más nunca. Chamo. Tú te salvaste de morir ahogado cuando te caíste de aquellos rápidos. ¿Te acuerdas? Te han comido para ti, viejo. ¡Saba! Saliste caballo blanco con medio río arrastrándote. Te vas a echar a morir porque te caíste de una moto. Si sabes tú de miedo, imagínate lo chorreado que estoy ahorita. Mucho malo nunca muere. Vana. Sebastián, regresaste. Dios mío, gracias. ¡Ah, saltes! Perdón, viejo, perdón. Gracias. Bonchilla. Bonchilla, pai. Te voy a dejar el desayuno listo para que comas. ¿Y eso por qué? ¿A dónde piensas ir? Me regreso a mi palafito. Y no pienso discutirlo. Está bien, Chari. Si no quieres discutir, entonces no des motivos. Usted se queda aquí en la casa. Me vas a tener que amarrar, papá, pero yo me voy. Chari. Chari, por Dios, mi niña. Esta es tu casa. Y tú nunca te has debido ir y mucho menos para juntar... Para conocer el amor, papá. Para eso me fui de esta casa. Para llenarme de ese amor maravilloso que me dio Sebastián Leal. Y que ahora llevo aquí en mi vientre. ¿Y tú qué? ¿Te caíste de la cama? Ya, viste el amaneciendo, ¿no? Fana, pero seguro que eres tú, Sebastián, mi hermano, mi compinche. No, no, soy uno de los granos, ¿viste? Pero que si no me... Perdón, está bien. Mejor voy a buscar un médico para que venga a revisarte, ¿sí? Sí, no, espérate, espérate. Te da un poquito de agua que te pasé. Agua. Toma bien, ¿no? Ven, ven, te ayudo. Pero seguro que te sientes bien, Sebastián. ¿Ah? ¿No te patina el coco o tienes algún golpe de biela o el chasis doblado? Realmente sí. Te acabo doblado. Más que doblado, mi vida es rota. Y el corazón, chavo. Mi corazón, por haberme tenido que separar de Chari. Esto es lo último, Chari. Ese tipo te engañó, te utilizó y te abandonó. Y tú todavía quieres defenderlo. Chari, hija, pero... ¿Qué tienes en la cabeza? En mala hora se atravesó ese tipo. Y lo peor es que yo lo permití. No solo he evitado que me ahogara. sino también llenó ese vacío que yo tenía en ese momento ella curó todas mis heridas no solo las del cuerpo sino las del alma ella me hizo renacer aunque bueno después el papá me quería matar ay gracias suelta a mi hija ay papá nos mataste en mala hora le perdoné la vida y lo peor es que ahora se debe estar burlando de nosotros ya papá deja de hablar de muerte que tú no eres ningún asesino escucha mi papá tú no entiendes tú no entiendes que lo que le hagas a él me lo haces a mí no entiendes no entiendes Ay, hola, Reinaldo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, aquí un poco cansado en realidad. Pasé toda la noche en la clínica. Bueno, nada, yo estoy toca que toca en la puerta a Valeria, la llamo al celular y no agarro, o sea, no sé qué pasa. ¿Será que está dormida? Bueno, si está dormida, mejor dejarla tranquila, ¿no? No, no, Reinaldo, yo no creo que esté dormida. Mira, este solo lo dejó para ti y, bueno, no sé más nada. Se fue, Corina. ¿Qué? Se fue, Valeria... Valeria se fue para España otra vez. Lo siento, Reinaldo. Quisiera tener el valor de quedarme contigo para enfrentar juntos todo esto. Pero no puedo. Temo por mi bebé y prefiero huir antes que arriesgarme a perderlo. Te prometo que en España yo me voy a cuidar como es debido y traeré a tu hijo al mundo. Y confío en Dios que un día entiendas que separarnos fue lo mejor. Pues no vale la pena enamorarse de algo que... que nunca podrá ser. No hay gusto, Valeria. Después de todo lo que hemos vivido, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo me vas a apartar de mi hijo? ¿Es que no te das cuenta que tú y ese niño son el centro de mi vida ahora? Dios mío, Dios mío, Dios mío, yo ni vi eso. Sí, 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 esto no era un sueño. Yo recuerdo esa noche en la cena. La lluvia. Pero... ¿Cómo he vivido esa noche en la cena? ¿Cómo? ¿Qué pasó antes? Ya, por favor. Oye, trata de entenderme aunque sea una sola vez. Tú no puedes volver a esa taguara donde estabas viviendo sola, Ia. Y mucho menos en ese estado. Papá, yo soy mayor de edad. Y así como yo decidí y yo tomé la decisión de irme a vivir con Sebastián, así mismo yo estoy decidiendo que yo quiero vivir sola. Yo no quiero ser una carga para nadie, papá. Y yo decidí que yo quiero estar con mi hijo sola y echa para adelante sola. Chari, Chari, por Dios. Trata de entender qué hubiese pasado si yo no llego a tiempo. Chari, ese tipo te ha podido haber matado, hija. Por Dios, Chari, ¿por qué eres tan terca? Porque soy tu hija. Tu hija que ya creció y que está dispuesta a defender su elección de vida y a luchar contra lo que sea para defender lo que quiere. Así sea... luchar contra ti. Pero yo no te voy a dejar sola. Yo soy tu padre y te tengo que cuidárselo. Prometí a tu madre y lo voy a cumplir. Sí. Buen día, señor Roque. ¿Quién es, papá? Mi nombre es Benjamín. Benjamín Falcón, señorita. Para lo que usted mande. Sí, señor Martínez. Ya Sebastián salió de terapia intensiva. Sí. Sí, gracias a Dios. ¿Cómo dice? Bueno, pero primero avísele a don Calle a todo el mundo, ¿sí? Que manda a decir que le da gracias a Dios y a todos los santos de que estás bien y que te quiere mucho. Dile que yo también la quiero mucho. Manda a decir que también la quiere mucho. Dile que... Dile que me haga el pasticho, que se acuerde. Ah, y que le haga... Ajá. Sí, sí, que ya te he escuchado y que cuentes con eso. Eh, pero señor Martínez, por favor, haga bastante para yo empatarme en eso, ¿yo? ¿Cómo es la cosa? ¿Que me tengo que estortillar en la moto para poder comer pasticho? ¿Aló? ¿Aló? ¿Chamo, me colgó? Seba, mi amor. Seba, te despertaste. Mi vida es muy bien. Mi vida es muy bien. Ajá, y más o menos como para qué es la visita. Porque tú eres el que trabaja con Atilio Bayón, ¿no? Ahí fue donde yo te vi, ¿no? Exacto, señor. Don Atilio me mandó a decirle que... que quiere verlo en su propiedad. Hay, a ver que es que las... las emboscadas las hacen con cita previa. ¿Emboscadas? Chary, Chary, una conversación entre hombres, ¿sí? Por favor. Yo no creo que sea una emboscada, señor Roque. Además, si le estoy sincero y así me voten, yo no lo permitiría. Usted hizo lo justo y eso se respeta, ¿no? ¿Qué dice? ¿Viene conmigo? Ay, Seba, una angustia No te imaginas el miedo que tenía de que te quedaras ahí tieso de por vida Mira Hasta te traigo una réplica de tu moto A ver si te animabas y abrías los ojitos No tenías por qué hacer eso, Paola Ya estoy aquí, ¿no? Bueno, yo no pinto mucho aquí, así que mejor me voy Chao Ay, Seba, qué bueno que estás bien No sabes, mira, yo no sé si tú me sentiste o te diste cuenta que yo estaba aquí Pero apenas supe lo del accidente me moví para acá Bueno, no puse mi carpa en el pasillo porque no me dejaron Si tú es cosa, Paola Tienes por qué hacer eso, aquí lo que sobran son enfermeros y médicos que lo atiendan a uno Sí, mi amor, pero no es lo mismo Ellos lo hacen porque les pagan En cambio yo lo hago por amor Y porque tú me importas Ay, ¿y cómo no me va a importar mi futuro esposo, va? Bueno, lo importante es que ya saliste del coma, ¿no? Ahora solo tienes que recuperarte Y ya En el fondo le doy gracias a Dios por lo que pasó, ¿sabes? ¿Cómo? O sea, Paola, que tú le das gracias a Dios que yo me haya estortillado en esa moto No, chico, no Le doy gracias a Dios que te haya devuelto aquí A tu casa, a tu vida Y que se te haya quitado esa locura de vivir en la selva Porque tu vida está aquí conmigo, Sebastián Porque yo, mi Seba, yo soy la mujer que más te ama en el mundo Yo, y yo, y solamente yo No, 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 no entiendo para qué mando a buscar a este tipo Él mismo lo digo ahí que no le interesa el trabajo Jairo, Jairo, tigre, no come tigre Pues que qué, te me estás convirtiendo en un gatito Porque mira, mire cómo te dijo el rock este, ¿ah? Tú te pasas por bruto, por descelebrado Que me anunciaste la muchacha y te salió el coco No, eh, disculpa, tengo yo que la japonita este tan buena Jairo, Jairo, si sigues pensando con la bragueta Un día esto vas a manejar estirado por ahí, hinchado, lleno de mosca De una zanja Las mujeres de tus compañeros de trabajo O sea, te respetas Es diciéndole eso a la única sandalita que tienes como cerebro Sí, básicamente O compañero de trabajo, pero Sí, 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 Jairo, mal y como escuchaste Entonces, ¿ah? ¿Cómo quedo yo ahí, ah? Eso lo decías tú Pero antes, te tiras el espejo para que no cometas un montón de pesas Igual, un tío Yo soy capaz de ponerla con el pie en la natación Tienes que trabajar para ti En cuanto a ti, arrea o de larga Pues coge Atención, pasajeros del vuelo con destino a Madrid Favor a abordar por la puerta número 3 Pasajeros del vuelo con destino a Madrid Favor a abordar por la puerta número 3 ¡Epa, loco! Permiso, permiso ¡Epa, loco, Epa! ¡Epa! 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 ¡Valeria! Perdón, permiso ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Valeria! Por favor, no te vayas No te vayas Señorita, su vuelo ya va a salir Y no encuentro palabras Palabras del corazón Justspan'tas ¡Permiso! 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 Gracias por ver el video.